Pistas concretas, concretas, digamos, hasta el momento no hay. Hay que dicen, está acá en Candelaria, otros dicen está en Fátima, pero concretas hasta el momento, muy concretas, que tengamos no hay. No tenemos nada concreto. Bueno, usted personalmente, señora Candia, según lo que hablamos fuera de aire, en estos días atrás, ayer, por ejemplo, usted personalmente está buscando a su hijo en distintos barrios. Sí, sí, estoy entrando a los barrios, San Jorge, entré a, me dijeron allá, a los barrios escondidos detrás de la VOVA 82, en lugares que yo no conozco, sinceramente, pero fui porque me dijeron que a lo mejor mi hijo, si está en Candelaria, puede estar así a esos lugares. Entonces fui, me metí, estuve camino hasta las 12 de la noche, tratando de dar, para que alguien me dé un paradero de él o algo. Golpeo puertas. Hay gente de que a las 10, a las 11 de la noche, papás, mamás que golpeo y me reciben. También agradezco a esos papás y mamás que golpeando manos ellos me reciben. Sacan una captura de pantalla con sus celulares y me dicen de que si ellos lo ven o en el colectivo, en algún lugar que ellos van a dar aviso. Me fui al 2 de febrero allá, hacia el fondo, hacia la golería y eso caminé. Hacemos todo lo que es costanera, hasta ahora nada, nada. ¿Usted está recorriendo esos barrios, señora Candia, porque, digamos, le pasaron algún dato, algún vecino? No, no. ¿O porque está haciendo una búsqueda al azar, digamos? No, porque estoy haciendo una búsqueda al azar. Como a él le gustaba ir a la costanera de Candelaria, él siempre era, mamá, ¿puedo ir a la costanera? Entonces yo iba a la costanera. Por eso fui a la costanera. Por eso siempre me decía, mamá, voy a tomar terea de la costanera. Mamá, voy a tomar un mate a la costanera con mis amigos. Entonces por eso hago costanera. Hago olerías y eso porque tiene un compañerito así ahí, entonces también fui hacia esos lugares a ver si no llegó a la casa de su compañero. Pero recorro así todos los lugares donde tiene compañeros. Voy, busco, golpeo y hasta este momento nada. Bueno, Bautista es alumno del BOP 82, ¿no? Sí, sí. Sabemos que hay grupos de alumnos que también están colaborando en la búsqueda, ¿no? Sí, sí, sí. Compañeros de él, del segundo año. Aparte los de quinto también están haciendo la búsqueda, buscándolo a él. Son buenos compañeros que... Si vamos a ir, todo el colegio está ayudando. Todas las mamás de distintos cursos envían mensajes, preguntan si hay alguna señal, si en algo pueden ayudar, que las mamás van a ayudar. Las mamás del BOP 82, gracias a Dios, me están ayudando también. Bueno, usted hizo una denuncia formal, digamos, cuando desapareció su hijo. Sí. Vamos a arrancar por eso. Usted se acercó aquí en la comisaría, hizo una denuncia, ¿le recibieron esa denuncia? Sí, yo me acerqué esa misma noche que mi hijo desapareció, yo me acerqué. Y esa noche me dijeron que... esa misma noche me tomaban todos los datos. Hice todo, pero que venga el día siguiente a hacer la denuncia formal. Volví al día siguiente, me tomaron la denuncia formal. La hice toda la denuncia, me pidieron que yo dé los amigos que yo tenía, que él tenía cerca. Y di todos los amigos que él tenía cerca y eso fue el primer día. Bueno, y ahora usted está en contacto con la comisaría de Candelaria, me imagino, todos los días. Sí, yo llamo, vengo. Cuando estoy por la calle caminando, buscándolo y no vengo a la comisaría, llamo, pregunto. Si hay alguna novedad de mi hijo, que soy mamá del chico desaparecido, si me pueden dar alguna novedad, si hay. Y me dicen que hasta el momento no hay nada. ¿Y qué le dicen a usted desde la policía, digamos, desde la comisaría de Candelaria? ¿Le explican a usted cómo están realizando la búsqueda? No, en sí lo que ellos me dicen de que ellos ya dieron parte a las comisarías en general en todo misiones y que la foto de él está recorriendo en todas las comisarías y que si alguien lo ve que la comisaría va a actuar. Eso es lo que ellos me dicen. Bueno, señora Candia, ¿por qué piensa usted que su hijo decidió irse de su casa? Porque yo no le permitía a él salir como él quería. Yo sé, él está en la edad difícil, en la etapa de todo joven que quiere salir, pero yo le ponía horarios. Si él salía, que para las 11 me esté en casa. Que si él salía, que por favor él no tome bebida. Que todavía no está en edad. Entonces todo eso, él no me quiso aceptar. Vino de acá a un mes hace más o menos, él no me quiere aceptar eso. No, mamá, yo voy a salir. No, mamá, yo quiero salir. Tengo que salir el fin de semana. Y yo le digo, no, mi hijo, no vas a salir. No podés andar hasta las 2, las 3 de la mañana. No es de un chico que está bien educado y que una mamá lo está cuidando. Te estoy cuidando tan bien para que vos vayas a ese horario. No le digo. Y eso es lo que a él no le gusta, que yo le ponga horarios y que él no le permita tomar la bebida que él me pidió en estos últimos días tomar. Yo no le permití. Y ahí él se vio rebelde conmigo de que él tiene que salir, que él va a salir. Y yo le dije que no. ¿Alguna vez, alguna vez anteriormente a esta ocasión, él ya se había ido de su casa? En febrero, en la VOB, él había dejado materias pendientes. Y no pasó las dos materias que él rindió en el día. Y yo le había dicho antes que él salga de casa que él pase esas materias. Porque si no, lo iba a castigar cuando volví a casa. Entonces él me dijo que de miedo él ya no volvió a casa ese día. Pero yo sabía que él estaba. Estaba en la casa de los amiguitos, acá allá. Estaba acá en el barrio. Porque los amigos están en mi casa, señora. Yo iba y él iba a la casa de otro amigo. Después de la noche, una amiga mía lo llama con el marido. Le envía el mensaje al Facebook de él. Y le piden que por favor él vaya a la casa de ella. Que ellos lo van a ayudar. Que no tenga miedo de nada. Él va a la casa de ellos. A ellos me llaman, voy y hablamos con él. Que no era para que él llegue a ese modo que él actuó. Y me dijo, no mamá, yo no voy a volver a hacer. Actué mal, dijo. Señora, usted me dice que hasta el momento no tiene ninguna pista de dónde puede estar su hijo. Pero usted, usted tuvo algún, en estos días, tuvo algún tipo de contacto con su hijo. Pero, dígase, a través de un mensaje de WhatsApp, a través de alguna red social, ¿tuvo algún tipo de contacto, alguna clase de conversación? Por WhatsApp, por las redes, sí. El día de ayer a las 9 de la mañana, antes que yo venga a la comisaría, me llegaron unos mensajes que decían que era de él. Que me decía que él estaba bien. ¿Por WhatsApp? Por las redes. Por las redes sociales. ¿Por qué? ¿Cuál red? Por el Facebook. Por el Facebook. Sí. Pero, o sea, le escribían vía Facebook desde el Facebook de su hijo. Desde el Facebook de él. ¿Y usted piensa que es su hijo? Como yo dije, no lo sé. Tengo a dudar que sea él por las formas de escribir y porque está muy cerrado. Me dijo que no, que ahora no va a volver. Entonces, no sé. Y como yo dije, también di aportes de que hay otras personas que saben la contraseña del Facebook de él que no me están colaborando a darme esa contraseña para que yo pueda ingresar y ver con quién es mi hijo. Tuvo sus últimos contactos para yo poder acudir a esas personas a ver si me dan una ayuda. ¿Él tiene novia? Tiene, según las redes tiene, pero yo no la conozco, señor Marcelo. Yo no la conozco. ¿Sería de acá, de Candelaria? No. No es de acá, de Candelaria, la chica. Según figura en su Facebook, digamosle, figura que... ¿De dónde sería la novia? De la zona de Garupá. ¿De Garupá? Sí. Bueno, aparte de los chicos del Bobo 82, ¿hay otros vecinos así que le están ayudando en la búsqueda o es usted su esposo nomás? Solo nosotros. Mis vecinos sí, publicando en sus redes y todo eso, pero a caminar, a las calles, a tocar puertas, solo yo y mi esposo y nadie más. Y mi comadre, que es la que nos está ayudando también, que está conmigo. Señora Candelaria, usted me dice que usted quiere, digamos, ser una buena mamá, cuidar mucho a su hijo. Bautista tiene 15 años, ¿no? Sí. 15 años. Está en una etapa de la adolescencia, ¿no? Bastante compleja. Con todo respeto le voy a apuntar esto porque usted está acá, dando la cara, buscando a su hijo públicamente a través de nuestro programa. Usted me dice que esa es la forma que usted le está educando a su hijo. Esos son los valores, la forma que usted tiene para educar a su hijo. Con todo respeto le pregunto, ¿alguna vez tuvieron problemas graves, digamos, entre ustedes? ¿Que por ahí hubo alguna clase de agresión física? No, no, no. ¿O agresiones verbales muy feas? No, no, no. ¿Cómo era la intimidad o cómo es la intimidad familiar, digamos? No, porque mi hijo no es un chico agresivo. Él no... Él es un chico callado. Él, si usted le dice algo, él se calla. No dice si le gusta, si no le gusta. Es un chico muy callado. Es algo por el cual lo caracteriza a él, de que es un chico muy callado, muy bueno. Todo el mundo con quien no habla le dice lo mismo. Ayer estuve con el señor Pablo, de la barbería Pablo, acá en el centro. Y me dijo, señora, no puedo creerlo. No puedo creerlo, mamá. Me dice, porque Bautista estaba re bien. Él tenía todo. Me dice, usted le daba lo poquito que usted podía dentro de lo que usted tiene. Usted le lo daba. Había veces que usted me decía a él, no teniendo efectivo, me pedía que yo le... Cuando él quería sus cortes, cada 15 días de cabello yo lo hacía y después arreglábamos nosotros. Y usted siempre hacía a mí. Hablando un poquito de la parte económica, señora Candia. ¿Cómo están ustedes, la familia, económicamente? ¿De qué trabajan? ¿A qué se dedican? Nosotros somos una familia humilde. Como todos, vinimos a vivir al asentamiento hace tres años. Él no está acostumbrado, digamosle, a vivir como yo estoy viviendo ahora. Tengo una casita de madera, piecita, tenemos tierra, no tenemos piso. No tenemos los lujos a lo que nosotros vivíamos antes. A lo que nos acostumbramos, digamos. Vivíamos en una vivienda. Mi abuela vivía todavía en ese momento. Ella lo crió desde que él nació. Mi abuela lo crió. Le dio todo lo que ella podía. Nunca había un no para él. Yo quiero esa zapatilla, vía. Yo quiero la mochila, vía. Nunca hubo un no, señor Marcelo, para él. Yo vine a vivir acá. Mi abuela falleció. Mi marido es metalúrgico, trabaja haciendo changas. No tiene un trabajo seguro. Yo también a veces trabajo así, limpiando casas o lavando ropa, pero no son todas las veces. O sea que están, digamos, la situación económica, están con lo justo, digamos. Estamos a lo justo. Todo el tiempo. Estamos a lo justo. No tengo para comprarle como cuando él dice, mamá, yo quiero esa zapatilla. Yo quiero plata porque quiero ir a tal parte. Él no pide. De pedir plata, él casi no pide. Él no es un chico que te va a pedir, que te va a exigir, quiero plata y quiero plata. Nunca hizo eso. Pero si te dice, mamá, yo quiero esa zapatilla. Mamá, yo quiero ese pantalón. Y yo le digo, no, hijo, no tengo. Aguantá que yo tenga. Yo tengo cuatro chicos con él. Tengo un bebé de un año. Que no me tiene que faltar leche y pañal. Yo le digo, hijo, espera. Ahora yo no tengo. Aguantá, mi mamá tiene y mi mamá te compra. Ahora, entonces cuando yo tengo la posibilidad o mi marido lo tiene, le compramos lo que él quiere. Usted y su esposo, ¿son los padres de sangre de Bautista? Yo sí. Mi esposo no. Él lo crió desde que él nació. Él no es el papá de sangre. Pero él lo crió desde que nació. Hasta hoy. ¿Y cómo se lleva con su pareja, con su esposo? O sea, Bautista, ¿cómo se lleva con el papá que sería el papá del corazón? Sí. Ellos se llevan bien. En casa, como todo papá, le ponía reglas también. En estos últimos, como le digo, en estos últimos tiempos le ponía las reglas. Que él ya es un chico grande. Que él también tiene que empezar a cuidarse. Que tiene que dedicarse al estudio. Que no es tiempo de que él quiera trabajar porque él quería trabajar y tener su plata, decía. No es tiempo, Bautista, le decía. Podés salir y changuear conmigo. Vamos y ayudame si querés. Yo te doy una platita, le decía. Pero con otras personas no, le decía. No podés. Sos menor. No podés, Bautista. Vos tenés que dedicarte a estudiar. A ser alguien en la vida. No como nosotros que hoy somos gente grande y no tenemos cómo manejarnos, le dice. Seguramente en muchas charlas que por ahí... ¿Quiere tomar un vasito de agua, señora? Está bien. Sí, estoy bien. Bueno, en muchas charlas que por ahí habrá tenido usted con su hijo, con Bautista. O sea, ¿cuáles son los sueños que tiene Bautista, digamos? Él quiere seguir estudiando. Usted está hablando de eso ahora, ¿no? Sí. ¿Quiere terminar la escuela secundaria? ¿Qué quiere hacer de su vida? ¿Qué le contaba Bautista? Mi hijo tuvo un accidente. Va a ser dos años acá en la Plaza de Candelaria. Sí, me parece que dos años va a ser. Tuve un accidente acá en la Plaza de Candelaria. Había caído y tuvo un traumatismo de cránea. Estuvo en terapia en el hospital de pediatría. Después de eso, mi hijo cambió a hoy. Antes de eso, él decía, mamá, voy a ser policía, mamá. Porque mi abuela siempre quería que él sea de las fuerzas. Ella siempre lo quiso ver uniformado. Era el sueño de ella. Y él dijo, yo voy a cumplir el sueño de mi abuela. Yo voy a ser... Y estudiaba y estudiaba. Pero desde el año pasado, mi hijo empezó a... Ya no me decía que él quería estudiar. ¿Qué quería hacer? Ahora sí, con el papá. Dice que al papá le comentó hace poco que el papá le llevó a... El papá fue a trabajar y le llevó para que lo ayude. Y cuando venían, dice que vieron uniformados. Y dice que él le dijo, papá, yo voy a ser así, papá. Yo voy a ser así, yo voy a estudiar y voy a... Me van a ver ustedes a mí así, vestido. Yo voy a ser así, papá, dice que le dijo. Eso fue hace poco. Pero de acá a un mes, mi hijo cambió. Y dice que yo voy a salir y me voy y me voy. Y quieran o no quieran, yo me voy. Y lo atajaba, lo atajaba, pero ahora no sé. Bueno, señora Candia, no queremos dilatar más esta charla. No queremos que usted se ponga mal. Pienso, sigo pensando en dónde podría estar Bautista, ¿no? Sigo pensando en eso. ¿Existe la posibilidad de que pueda llegar a estar con la novia, por ejemplo, que usted dice que es de Garupá? ¿Podría llegar a estar en la casa de un amigo aquí en Candelaria? ¿Usted qué piensa? Aquí en Candelaria, señor Marcelo, yo le digo, todos los amigos lo están buscando. Todos. Las mamás de los amigos. Las mamás de los amigos me envían mensajes. Me dicen, mamá, anda, Fátima, tu hijo está en Fátima, mamá. Vayan a buscar, decirle a la policía y busquen en Fátima. ¿Por qué en Fátima? Porque dice que el último comentario que él le hizo al mejor amigo de él es de que él iba para Fátima. Que él iba a estar con un amigo en Fátima. ¿Eso le comentó a la policía usted? Todos, todos, señor Marcelo, desde el primer momento tienen todos los mensajes. Yo muestro cada mensaje que a mí me envían. Cada comentario que a mí me llega de lugares más o menos. Y todos dan a Fátima entre Garupá. Todos. Y eso, digamos, eso que me está diciendo. Usted le comentó, por ejemplo, ayer estuvo en la comisaría. Sí, señor. ¿Le comentó ese dato? Todos, sí, señor Marcelo, todos, todos. Yo pedí, por favor, que vayan, que vean, que vean la forma de entrar a Garupá, a Fátima y rastillar, a ver si mi hijo está ahí. Ellos me dicen que sí, que ellos se comunicaron con las comisarías locales de ahí, que ellos lo están buscando. Que si hay novedad, que ellos me van a avisar. Bueno, señora, si usted lo tuviera en frente a su hijo, a Bautista, ¿qué le diría? Que olvide todo lo que pasó en ese momento. Yo lo llamé la atención, le reté como toda mamá. Pero que vuelva. Necesito de él. No puedo estar sin mi hijo. No puedo dormir. No atiendo a mis bebés chiquitos ya. Me hace falta mi hijo. Como toda mamá, nada más busqué corregir a mi hijo. No lo pegué, no le hice nada. Solo le castigué. Le dije, te corto el wifi y te corto la salida. Fue lo único que hice. Bueno, así que nos sumamos nosotros a la búsqueda de su hijo, señora Candia. Y ojalá que pronto tenga novedades. Así que, si Dios quiere, pronto regrese a su casa. Estaría dialogando así como lo estamos haciendo nosotros ahora con su hijo. Se sentarían a charlar tranquilos. Sí. Para ver cómo van a encarar esta nueva etapa, ¿no? Sí, es lo que yo le... Si él no se conecta, igual le escribo, le pongo, hijo, por favor, vení. O decime dónde estás, voy a ir, vamos a hablar. Lo que pasó, pasó. Hasta le dije, señor Marcelo. Bautista, si vos querés trabajar, como vos decís, tener tu platita. Está bien, vamos a hacerlo, pero yo voy a ver el lugar. Vas a chanquear, vas a tener tu platita y vas a estudiar de noche, mi hijo. Pero volvé, volvé. No querés tener una pieza acá dentro de madera como tenemos nosotros. Me dijeron sus madrinas familiares que tenemos en Paraguay, me dijeron, te vamos a enviar la plata, hacerle bautista una pieza de material. Hacerle bautista para la pieza él de material, si él no quiere vivir así como usted está viviendo. Si es eso, hacerle para él, pero que esté ahí donde vos lo ves, donde vos ves que está bien. Yo le digo, volvé, hijo, volvé, vamos a hacer eso. Pero no me responde, no me contesta. No me responde. No me responde. No me responde.